Siempre fuiste la razón de que existí, adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la nación Es la historia de un amor con uno y otro igual A dream emboza and a song I sing Take me far beyond imagination You, my dream, come true, my consolation Ever and ever, forever and ever You'll be my dream, my symphony, my own lover's thing Ever and ever, forever and ever, my destiny I will always love you in the name Take me far beyond imagination You, my dream, come true, my consolation Quizás, quizás, y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Que tengo miedo a tenerte Pero yo desespero Pero yo desespero Pero yo desespero Pero yo desespero Después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!